Bueno, como andan, iniciamos la clase de hoy, donde hoy vamos a dar un salto de calidad en cuanto a la forma de codificar. Vamos a tratar de unificar todos los temas que estuvimos viendo en uno solo. Y para eso, para explicarles el porqué y hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a tratar de hacer hoy y lo que resta del año de programación. Quedan pocas clases de programación, no me acuerdo cuántas, pero creo que tres. Así que estamos llegando a la recta final, pero toda la recta final va a ser en base a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, el lunes hice un dibujito muy simpático acá en la pizarra. Vamos a tratar de verlo una vez más. Acá estamos. No iba a poder superarlo hoy, así que uso el mismo dibujo. Vamos a tratar de entender un poquito qué cosas estuvimos viendo hasta ahora. Allá por marzo, cuando empezamos, empezamos a ver variables. Inch, char, float. Buenísimo, ya teníamos cajitas para guardar datos que se llaman variables. Vimos que con eso solo no alcanza, así que empezamos a trabajar con estructuras de control. Ya sea de repetición o de condiciones, como los if, los switch case, los for, los why, etc. Y todos sus derivados. También vimos que con un solo tipo de variable, por lo general, no alcanza. Así que vimos que era importante guardar muchos datos de un mismo tipo. Que ahí vimos los arrive, o lo que ellos seamos siempre los vectores. Después, nos dimos cuenta que muchas veces, gran parte del código fuente se repite. Así que, a esas partes que se repiten, y que uno realiza todo el tiempo, lo llama funciones y procedimientos. Y ese fue el siguiente tema que vimos. Y por último, lo que vimos, es que no siempre nos alcanza con agrupar muchas variables de un mismo tipo, sino que suele ser útil agrupar muchas variables de distinto tipo en el orden que uno quiera. Y vimos las estructuras. Hasta ahí más o menos llegamos con la materia. Después vimos dos temas que son transversales a todos. Como que son los punteros y los archivos. O sea, son temas que podría haber dibujado en cualquier momento. Dibujado, no. Explicado. En cualquier momento. Justo leía a Dante y se ha dibujado. Estos dos temas se pueden aplicar en todo momento, ¿no? Para las variables, para las estructuras, para los arrays, las funciones, etc. Sí, bueno. Hasta acá llegamos con programación. Y esto no solamente tiene que ver con lo que explicamos hasta acá. Sino que esto tiene un nombre propio. Esto se llama programación estructurada. Esta es una forma de programar. Lo que vimos hasta ahora es una forma de programar. Es la forma de programación más básica. La forma de programación que uno suele aprender al principio. Es lo que se llama la programación estructurada. O como le digo yo, la programación que se lee de arriba para abajo. Uno empieza a leer arriba del main y con la vista va leyendo hacia abajo y entiende más o menos el código fuente. Bueno, y esta vendría a ser la evolución que tuvimos durante nuestro ciclo de programación. Y llegamos hasta acá. Hasta el hombre casi erguido con un palo. O sea, más o menos nos podemos defender con lo que sabemos. Podemos hacer un programa relativamente bueno, robusto, con lo que vimos. Sí, qué sé yo. Cuando uno va al supermercado va a ver que, por lo general, la pantallita que tienen es una consola blanca. Que, bueno, en vez de ingresar por teclado a los productos, los ingresa por código de barra. Pero después el programa es la misma porquería que hacemos nosotros. Sí, entonces ustedes ya estarían en condiciones de hacer algo así. Y está bastante bien. Porque con eso podemos hacer algo bastante útil e interesante. Pero la realidad es que la programación sigue. Y así ya es a donde vamos. Ustedes en segundo año van a ver algo que se llama la programación orientada a objetos. Que es prácticamente la programación fundamental que se utiliza hoy por hoy. O sea, casi todo está encarado por medio de este tipo de programación. La orientada a objetos. Y lo que no está orientado a la programación orientada a objetos. Está programado en otras formas de programación. Que son las programaciones orientadas a eventos. Que son muy parecidas. Y la programación funcional. Estos son tipos de programación. O sea, distintas formas de programar. Todas están basadas en la programación estructurada. Pero son distintas metodologías. ¿Sí? Ya las van a ver en segundo, tercero, cuarto, en quinto. Por ejemplo, cuando vean programación orientada a objetos. Van a ver en C++, en Java y en Python. C no llega hasta eso. En C no se puede programar con objetos. ¿Sí? No tiene esas fortalezas. Pero en C todavía se puede dar un salto de calidad más. Que es el último salto que vamos a dar. Que es lo que se llama programar bajo el paradigma de TDA. O teoría del dato abstracto. Que si lo entienden, van a ver que el año que viene van a decir. Ah, es lo mismo que la programación orientada a objetos. Y efectivamente es muy parecido. Respeta los mismos principios. Tiene menos fortalezas. Pero es algo bastante parecido. Así que bueno, vamos a dar este salto de calidad. Desde hoy y hasta que termine la materia. Vamos a dejar de programar de forma estructurada. Y vamos a programar por medio de este paradigma. O de esta nueva forma de programación. ¿Por qué? Porque va a ser una forma de programación que va a ser muy parecida. A la que van a utilizar en el resto de sus vidas. ¿Ok? Es su modo de versito. ¿Sí? Así que vamos a tratar de evolucionar como programadores. Bueno. Si se entendió más o menos el versito. O sea. Ya aprendieron la programación básica. Aprendan programación en el lenguaje que aprendan. Lo primero que tienen que aprender es lo que aprendimos ahora. ¿Sí? Variables, funciones, arreglos. Estructuras. Y listo. Con eso ya más o menos se defienden en cualquier lenguaje. Pero después es cuestión de darle forma. A lo que están programando. ¿Por qué? Si uno mira algún programa más o menos. No sé cuál es el mejor programa que hicimos hasta ahora. Hasta ahora fines de septiembre. ¿No? Por ahí alguna tarea que les dejé con muchos ítems. Por ahí tenía dos mil renglones. Dos mil líneas de codificación. Y bueno. Eso es mucho como para poder seguir el código. Y eso es mucho como para poder trabajar de forma colaborativa. ¿No? Si yo quiero que alguien me ayude. Difícilmente ese alguien va a entender lo que hiciste. Y difícilmente va a poder meter mano en ese código sin romperlo todo. Bueno. Esta nueva forma de programar. Nos va a permitir entre otras cosas hacer eso. Pero bueno. Vamos con calma. Vamos a tratar de empezar a ver cómo funciona esto. Vamos a tratar de verlo con el ejemplo que hago siempre. ¿Sí? El ejemplo de persona. Persona con su nombre, altura, id, ni o algo así. Pero primero recordemos un poco cómo programábamos hasta hoy. ¿Sí? Arriba del main poníamos lo que eran las definiciones. Y las estructuras. Odio cuando mezclo el inglés con el castellano. Ahí estamos. Las estructuras y las definiciones poníamos arriba del main. Y abajo que poníamos las implementaciones. Bueno. Esto que está acá arriba. Es lo que se llama la cabecera del programa. O el header. ¿Sí? Del programa. Y esto es lo que se llama el source o el motor. Es decir. Acá uno define las cosas y acá uno las hace funcionar. Las hace andar. ¿Sí? Eso era lo que hacíamos. Bueno. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero lo vamos a hacer en archivos separados. O sea. No van a estar acá molestando en el main. Así que. Como vamos a trabajar con una persona. Y vamos a hacer el. Crear persona. Mostrar persona. Y todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Todo esto que vamos a hacer. Va a estar relacionado a la persona. Y en eso. Se basa este paradigma. Este paradigma se basa en. Agarrar un problema grande. Difícil de programar. ¿Sí? Y pensarlo como módulos separados. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a generar un programa. Que por ejemplo. Va a. Tratar de resolver algún problema. De alguna empresa. Bueno. Hay que pensar. Bueno. La empresa. Como entidad. Es una cosa. La empresa a su vez. Tiene empleados. Bueno. Los empleados son personas. Las personas tienen. Un. ¿Qué sé yo. Familia. La familia es otra entidad. Otro. 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 Ente separado. Después. La empresa tiene. Por ejemplo. Alguna empresa. Tercerizada. Contratada. Bueno. Las empresas externas. Serían otra entidad. Entonces. Lo que uno tiene que tratar de hacer. Es eso. Es tratar de ver. Separar. El problema. En pequeños problemitas. Más chicos. Esos son los que se llaman. Datos abstractos. Entonces. Un dato abstracto. Va a ser este. El dato persona. ¿No? Primero uno trabaja con la persona. Cuando termina con la persona. Pasa a. Lo siguiente que tenga que hacer. Entonces. Efectivamente. Lo que vamos a hacer. Es. Vamos a separar. En archivos separados. Todo lo que tenga que ver con la persona. O sea. Alguien. En un archivo. Va a trabajar sobre la persona. Otra persona. Otra persona en cuanto a programador. Me refiero. Va a trabajar por ahí con la empresa. Otro programador va a trabajar. Con la familia. Otro programador va a trabajar con los sueldos. Y así. Todos van a trabajar con. Cosas separadas. Pero que después van a ser muy fáciles de unir. Gracias a este paradigma. ¿Sí? Hoy por hoy. Si todos nos podemos a trabajar en cosas distintas. Después. No vamos a poder unirlo en un único. Programa. Porque no. No va a funcionar para nada. Pero de esta forma. Vamos a ver que sí. Entonces. Vamos a trabajar con la persona. Por ende. Voy a necesitar un archivito. Donde va a estar guardado todo lo que haga con la persona. Venimos a File. New File. O sea. Crear nuevo archivo. Acá. Semi nuevo. ¿No? Venimos al archivo .h. El archivo de cabecera. ¿Sí? Le damos a Go. Y venimos acá. Voy a guardar el nombre de este archivo como persona .h. O sea. Se tiene que llamar igual a la estructura con la que voy a trabajar. Y .h. En minúscula por estandarización. En todos los lenguajes de programación. Los archivos van en minúscula. Se tienen que tildar estas dos opciones. Fundamental. Por un motivo que voy a decir a continuación. Es que tildar estas dos opciones. Y Finish. Y bueno. Listo. Van a ver que. En la raíz de nuestro código fuente. Además de tener nuestro main. Que es .c. Nos aparece una carpetita. Donde se van a guardar todos los .h. En este caso hay uno solo. Porque vamos a trabajar solamente con la persona. Pero. Si se trabaja con la persona. Con el vehículo. Con la empresa. Con. Que se yo. El jugador. El equipo. Y todo lo que estuvimos haciendo. Van a estar todos por separado. ¿Sí? En cada archivo .h. Voy a tratar de poner las funciones. Los procedimientos. Que estén vinculadas. A una determinada estructura. ¿Sí? Yo en el archivo .h. De jugador. No voy a poner una función. Que se llame. Calcular sueldos. ¿No? El calcular sueldos. Va a estar en la empresa. ¿Sí? Esa es la idea de. Modularizar. O abstraer un poco. La estructura. Y su funcionalidad. Bueno. Ya tenemos la persona .h. En la persona .h. Lo que vamos a hacer. Es vamos a. Hablando mal y pronto. A poner. Todo lo que. Estaba. Arriba. Del main. O sea. En realidad. El archivo .h. O el de cabecera. Coincide con. La cabecera del main. O sea. Ahí vamos a poner. Todo lo que estaba. Arriba del main. Va a ir dentro. Del punto h. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. El punto h. Es para poner. Todo lo que estaba. Arriba del main. O sea. Es para poner. Todas las definiciones. Básicamente eso. Bueno. Pero con las definiciones sola. Como sabemos. No nos alcanza. Así que vamos a tener que crear otro archivo. File. New file. Nuevo archivo. En este caso va a ser un archivo del tipo c. Siguiente. Obviamente va a estar programado en c. Venimos. Lo guardamos en el mismo directorio. Donde tenemos a la persona. Y este se va a llamar persona también. Es importante que se llame igual que el punto h. Pero punto c. En vez de punto h. Guardar. Se vuelven a tener las dos opciones. Y finish. Y nuevamente. Miramos acá nuestra raíz. Y en la raíz vemos que. Seguimos teniendo el main. Que es un punto c. Pero también aparece otro punto c. ¿Sí? Este punto c. Va a estar asociado a las definiciones. Que tengamos en el punto h. Con su mismo nombre. Bueno. Antes de olvidarnos. El punto c. Es un archivo donde vamos a programar. Por ende necesitamos las funcionalidades de c. Así que en el punto c. Tienen que importar las mismas librerías del main. ¿Sí? Las clásicas para que funcione o que sea un printf. Y el paso. El primer paso clave de hoy. Paso clave. Si en el punto c. Vamos a darle cuerpo a las implementaciones del punto h. Es fundamental incluir. Así que pongo. Include. A la persona punto h. Es decir. Yo necesito que este archivo punto c. Conozca. Todo lo que fue definido en el punto h. Entonces. Este paso es fundamental. Hay que incluir. Nuestro archivo punto h. Con la salvedad. De que se incluye con comillas. ¿Sí? No se incluye con mayor y menor. ¿Por qué? El. La instrucción es la misma. Es incluir algo. Pero este algo. Es algo externo. Generado por. Que está en la misma carpeta de nuestro compilador. Es algo que alguien más creó. Los include que están en comillas son. Incluir archivos nuestros. Archivos que generamos nosotros. Esa es la diferencia entre la comilla. Y el menor y el mayor. Si uno incluye una librería que hizo otra persona. O sea que básicamente que vienen con C. O que se instalan. Bueno. Va con el menor y el mayor. Si le hicimos nosotros. Va con la comilla. Genial. Hasta acá estamos. Así se segmenta de ahora en más. Nuestro programa. Cada estructura que tengamos. Va a formar parte de un punto H y de un punto C. Y en esos punto H y punto C. Van a estar todas las funciones y procedimientos. Que tengan que ver con esa estructura. ¿Ok? En eso se basa el paradigma. Básicamente. Ahora vamos a ver cómo hacemos andarlo. Pero en eso se basa. Ahí vamos. La idea es separar el problema en problemas más pequeños. Modularizar la programación. Que la programación esté dividida en pequeños módulos independientes. Entre sí. La idea de lograr esto. Es que un. Que se yo. Que Dante pueda trabajar con persona. Que Nicolás pueda trabajar con empresa. Que. Que Bruno pueda trabajar con equipo. Que Alberto pueda trabajar con. Que se yo. Ya dije empresa. Creo con vehículo. Etcétera. Que todos trabajen con cosas por separado. Y cuando todos terminan. Se juntan una tarde. Y de repente van a unir todo. Muy fácilmente. Sin ningún tipo de esfuerzo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero créanme que sin ningún esfuerzo. Se va a poder unir todo lo que trabajaron. Por separado. Sin conocer el rostro de las otras personas. Bueno. Vamos a la obra. Vamos al punto H. Si. Vamos a poner todo lo que estaba arriba del main. Bueno. Arriba del main. Lo primero que hacíamos. Era definir la estructura. Si. Acá viene un pequeño cambio. Si. En cuanto. A lo que poníamos arriba del main. Arriba del main. Que poníamos. Poníamos struct persona. Y acá le dábamos el cuerpo. Entre llaves. No entre corchetes. Entre llaves. Le dábamos el cuerpo. Si. Esta era la forma que teníamos antes. Bueno. Pero. En los archivos cabeceras. No se hace esto. En los archivos de cabeceras. Solamente se definian las cosas. Por ende. Acá estoy implementando la estructura. O sea. Le estoy dando el cuerpo también a la estructura. Si. No. No vamos a hacer eso. Lo único que vamos a hacer. En el H. Es. Definir a la estructura. Si. Solamente la definimos. Decimos. Va a haber una estructura. Que se llama persona. Y nada más. No me importa que cosa tiene. Solamente se define. A la estructura. Si. Es decir. Todo lo que esté en este archivo. Va a estar relacionado a esta estructura. Persona. Pero bueno. Permítanme que voy a cambiar el nombre. Por un motivo que también voy a comentar. En instantes. Si. Mi estructura. En vez de llamarse persona. Se va a llamar persona estructura. ¿Por qué? Porque si. Por ahora. Simplemente le cambié el nombre. Nombre más feo. Pero por un motivo. Bastante importante. Bueno. Y acá viene. El primer gran cambio. Que van a tener que hacer en su programación. Cambio. En nuestra. Programación. A ver. Cuando uno. Adopta programar de esta manera. Tiene que realizar dos cambios. Este es el primero. Que ahí vamos a ver ahora. Y el segundo. Lo vemos un ratito. Pero bueno. El primer gran cambio. Es. Algo que más o menos. Uno puede ya intuir. ¿Qué pasaba cuando uno trabaja con las estructuras. Y qué mejor habimos. Para trabajar con las estructuras. O sea. Por lo general. En C. Se trata de evitar. Trabajar con estructuras. Porque las estructuras. Pueden llegar a ocupar. Mucho espacio. ¿Sí? Porque una estructura. Puede tener. Un nombre. Un apellido. Una edad. Una altura. Un sueldo. Un array de no sé qué. Entonces la estructura en sí. Como dato. Puede ocupar demasiado. Entonces. Para evitar eso. ¿Qué hacíamos? Un puntero. Efectivamente. La gran pregunta que uno tenía. Hasta hace un tiempo atrás. Era. ¿En qué momento usar puntero? ¿En qué momento no? Bueno. Eso depende un poquito. De las habilidades de cada uno. Pero principalmente. La respuesta. Es. Cuando uno trabaja con estructuras. Uno tiene que evitar las estructuras. Así que cada vez que se tope con una estructura. Es aconsejable utilizar un puntero. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un puntero a la estructura. O sea. En vez de trabajar con la estructura. Vamos a trabajar con un puntero a la estructura. Si voy a realizar un puntero a la estructura. Tengo que decir. Que yo voy a trabajar con la struct. Persona estructura. ¿Sí? Voy a trabajar con esta estructura. ¿Sí? Pero no en sí con ella. Sino con un puntero. El puntero se va a llamar persona. O sea. Ese nombre que le dábamos antes a la estructura. Que era persona. Bueno. Ahora me lo reservo para el puntero. ¿Sí? Y con esto vamos a trabajar. Con persona. Y persona es un puntero. A la estructura. ¿Bien? No vamos a trabajar con la estructura propiamente dicha. Por eso a la estructura le puse un nombre espantoso. Total. Este nombre no lo vamos a usar más. Lo que vamos a usar es esto. Es persona. ¿Sí? Bueno. Así como está definido. Persona en mayúscula. Es una variable. Que es un puntero. A una estructura. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Así como está definido. Persona. Es un puntero. A una estructura. Y eso es una variable. Genial. Pero no vamos a trabajar exactamente con una variable. Sino que vamos a trabajar con un nuevo tipo de dato. Que se llama persona. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de este comando. Ahí estamos. Se crearon varios. Vamos a definir un nuevo tipo. Y ese nuevo tipo de dato se va a llamar persona. Y eso va a ser un puntero. Una estructura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de typef? Esto es un comando que nos permite generar nuestro propio tipo de dato. Tipos de dato. Tenemos enteros. Tenemos flow. Tenemos doble. Tenemos char. Y bueno. No mucho más. Se me pasó alguno. Pero son básicamente esos. Bueno. Con este comando. Uno define el tipo de dato que más le guste. En este caso. El nuevo tipo de dato se llama persona. ¿Y qué cosa es eso? Bueno. Es un puntero. Una estructura. Entonces. De ahora en más. En vez de usar entero. Char. Float. Doble. Etcétera. Tenemos un nuevo tipo de dato. Y ese tipo de dato es persona. ¿Sí? ¿Y qué es persona? Es un puntero a la estructura. Lo repetitivo. Lo dije mil veces. Pero para que se entienda. Es un nuevo tipo de dato. Que se llama persona. Y eso es un puntero. A la estructura. Acá me van siguiendo. Todo nuestro programa. Va a ser en base a esto. Va a ser la persona. Pero persona no es más la estructura. Persona es un puntero a la estructura. Genial. Bueno. Si uno entendió eso. De ahora en más. Van a ver que casi todo es igual. Dijimos que vamos a crear un. Lo de siempre. Un void. Mostrar persona. ¿Qué necesitaba esto? Por parámetro para funcionar. ¿Y qué necesita ahora? Entonces yo voy a hacer un mostrar persona. ¿Qué cosas necesito? ¿Qué necesita el mostrar persona? Efectivamente. El mostrar persona. Me tiene que mostrar a una persona. Poniendo yo le tengo que decir. ¿Qué persona es la que quiero que muestre? Así que voy a necesitar recibir por parámetro. Una persona P. Entonces recibo por parámetro. Una persona cualquiera. Que se llama P. Y la voy a mostrar. Es importante que el tipo de dato. No es una struct persona. Antes poníamos así. Struct persona. Porque era una estructura. Ahora no es más una estructura. Ahora es esto. Y esto es todo esto. O sea un puntero a la estructura. Efectivamente. Y el otro que vamos a hacer es el de siempre. Crear persona. Vamos a hacer crear persona por teclado. Que no necesitaba nada. Y crear persona. A secas. Que lo que necesita es. Su edad. Su altura. Y su nombre. Los dos crear persona. Que hacíamos siempre. Uno por parámetro. Y uno por teclado. Bueno. Los crear persona. Que eran una función. Un procedimiento. Y en caso de. De ser función. Que tipo de dato nos retornaba. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eran funciones? ¿O eran procedimientos? Y si son funciones. ¿Qué dato nos devuelven? O siempre pensando. En lo que veníamos haciendo antes. Porque van a ver. Que esto es muy parecido. Exactamente. Antes lo que hacíamos. Era decir. Bueno. Esta función. Me va a retornar. Una struct persona. Eso era lo que hacíamos antes. ¿Sí? Uno generaba una persona local. Y la retornaba. Para tenerla a disposición. ¿Sí? Que efectivamente. Era una función. Que retornaba una persona. Bueno. Pero. Ahora no es más así. Ahora retorna una persona. No una estructura personal. O sea. Ahora retorna un puntero a una persona. Ese es el único gran cambio. ¿No? Pero después va a ser todo igual. Y buenísimo. Como para empezar. Ya estamos. Ya tenemos lo básico. ¿No? Cargar a la persona. Y mostrarla a la persona. Esas dos cosas básicas. Que siempre hago. Como para que todo funcione. Y ver que estamos bien. Después en un rato. Hacemos algo más complicado. Pero esta es lo básico. Genial. Ya tenemos el punto H listo. Ahora pasamos al punto C. Que es donde está la acción. Para hacer el punto C. Consejo. Nada. Copiamos todo. Venimos el punto C. Pegamos. Y acá le vamos a dar cuerpo. A todo eso que definimos. ¿Sí? No nos va a alcanzar solamente con la definición. Sino que vamos a darle cuerpo. ¿Qué quiere decir darle cuerpo? Bueno. A ver. Primero. Esto es una definición de un tipo de datos. Una definición que se hace una vez sola. Por ende. Esto lo podemos borrar. ¿Sí? El Type F. Defíñelo una vez. Basta y sobra. Estructura. A la estructura. Vamos a darle su cuerpo. Acá sí. Dentro del punto C. Es buen momento para decir. ¿Qué cosa tiene esa persona? Bueno. Esa persona va a tener una edad. Va a tener una altura. Y va a tener un nombre. Lo básico. Permítanme que. A los parámetros. Yo lo suelo llamar con una letra. Para que no se confundan. Pensando que es la otra variable. Estamos. Listo. Le di cuerpo a la estructura. ¿Sí? O sea. Dije qué cosas tiene esa estructura. Bueno. Genial. Ahora. Hay que empezar a darle cuerpo a las funciones y a los procedimientos. Vamos a empezar por mostrar. Que me parece que es un poquito más sencillo. Vamos a empezar por ahí. Como para asegurarme que entendieron cómo es el flujo de este trabajo. ¿Cómo haríamos para mostrar a la persona? Si. Les pregunto a ustedes. Acá puse el cartelito. Pero. ¿Cómo hago para mostrar los datos de esta persona? Mientras me contestan. Me empiezo a escribir. yo quiero mostrar esto exactamente yo quiero conseguir el nombre la edad y la altura de esta personita y bueno esta persona se llama P porque es lo que envié por parámetro pero P es un puntero así que tengo que usar flechita y listo y accedo a los datos nombre flechita edad flechita altura y listo de esta forma uno logra mostrar a la persona muy sencillo es lo mismo de siempre exactamente lo mismo que veníamos trabajando con la salvedad de que nuestra estructura entre comillas ahora es un puntero o en ese trabaja como un puntero así que esto se parece mucho a la clase que vimos de puntero y estructuras de hecho es lo mismo si o para que vean que no si bien la forma de programación o de estructura del código fuente es distinto la programación en si es muy parecida no cambié nada más allá de ese gran apartado que puse en el punto H más allá de esto el resto es todo muy parecido bueno a ver seguimos ya tenemos el mostrar persona vamos por ejemplo al vamos al crear persona si el que crea las personas por parámetro bueno como se hacía esto nuevamente tienen que pensar en base a lo que veníamos haciendo y ver si hay que modificarlo o no pero créanme que son muy pocas las cosas que hay que modificar así que seguramente se parezca y mucho a como lo veníamos trabajando como era el crear persona yo a la persona le quiero poner esta edad esta altura y este nombre entonces como hacíamos eso vamos a ver ¡Suscríbete! No, el print y el scan era para crear personas por teclado Acá yo ya conozco la edad, ya conozco la altura y ya conozco el nombre Son estos, son los parámetros de entrada Ya los conozco, no me importa de dónde vinieron, simplemente los conozco Definimos, no, eso no Salvo que no te haya entendido Agustín, pero eso no Como hacíamos para crear una persona y retornarla Porque eso es lo que hay que hacer Efectivamente, lo que dice Gastón es lo correcto Pero falta una salvedad, ahí Gastón dice Asignamos las variables a la estructura ¿Pero qué estructura? Acá dentro no hay ninguna Acá me dice que retorno a una persona, pero ¿qué persona? No lo sé Entonces lo que hay que hacer es lo que está diciendo Nahuel Lo primero que había que hacer era generar una variable local Y después al final de todo uno hacía el retorno de la variable local ¿Se acuerdan? O sea uno generaba una persona Y después retornaba a la persona, ese era el gran flujo de trabajo que había Se genera una persona y se la retorna Entre medio obviamente hay que hacer lo que ya habían dicho Que era darle los valores, ¿no? A la persona le asignamos la altura que nos vino por parámetro A la persona le asignamos la edad que nos vino por parámetro Y a la persona le asignamos el nombre que nos vino por parámetro Ya lo tenemos, ¿sí? Esto era como se hacía un crear persona ¿Estamos? Me siguen hasta acá, generé una persona cualquiera Y a esa persona cualquiera le pongo la altura, le pongo la edad, le pongo el nombre Y una vez que la tengo lista, la retorno Es lo mismo que antes, no cambien nada Es exactamente igual Sigue siendo igual a como era hace 4 o 5 clases atrás Por eso les digo que En esta materia todo está unido con todo, ¿sí? Es importante recordar las cosas del pasado porque las usamos todo el tiempo Bueno, ya tengo el crear persona Hasta acá todo debería funcionar Pero esto así como está no funciona por un motivo Y el motivo, a ver, se los voy a preguntar a ustedes Es un motivo que yo les dije, no la clase pasada sino la anterior En la última clase de punteros Hicimos un ejercicio Que todos quedaron así como sorprendidos Recuerdo que en el chat hicieron mucho la carita sorprendida ¿Sí? Donde hacíamos algo parecido a esto O sea, generábamos una variable cualquiera Número, por ejemplo Después definíamos Un puntero Que apuntaba el número Y después hacíamos el retorno del puntero Así terminamos la última clase de punteros Haciendo este ejercicio en una función Bueno, ¿se acuerdan qué pasaba con esto? ¿Y cuál era el problema de hacer esto? Porque justamente cerré la clase así Para poder utilizar Ese gran cierre memorable Hoy ¿Recuerdan lo que habíamos dicho con esto? Efectivamente Es eso que está diciendo Franco No de todas correctas las palabras que utilizó Pero la idea se entiende y está muy bien ¿No? Acá yo defino una variable local Que se llama número Acá apunto a una variable local Y retorno El puntero a esa variable local Por ende Cuando termina la función La variable local no existe más Así que yo me quedé apuntando A un lugar que ya no existe Y eso puede traer sus problemas ¿Sí? No me acuerdo si fue en esta comisión o cual Hice el chiste del abuelito o de la tía Aunque uno puede conocer Donde vive el abuelito o la tía Pero si el abuelito o la tía se murió Nada Uno va a tener la dirección de la abuelita Pero por ahí está viviendo cualquier otra persona Demolieron la casa La ocuparon Los ocupas Etcétera ¿Sí? Entonces En este problema habíamos caído Que no se puede apuntar A una variable local Porque la variable local muere Y muere pronto Bueno Y si uno lo mira con cariño Acá estoy haciendo lo mismo ¿No? Porque ¿Qué corno era persona? Bueno Persona es un puntero Una estructura Y es una estructura local Porque estoy definiendo acá Así que estoy haciendo el mismo error de antes Es un puntero A una variable local Esto cuando yo lo retorne Me voy a quedar apuntando A un lugar que no va a existir más Ese es un problema Para solucionar ese problema Viene Una de las grandes virtudes Que tiene C Es que nos permite Algo que también les adelanté el nombre La otra clase Hacer un manejo Dinámico De la memoria El manejo Dinámico de la memoria Es Básicamente Por medio de dos comandos básicos Poder decidir En qué momento Quiero Que se libere memoria O que se reserve memoria Más allá de que la variable Sea local Sea global O sea El tipo que sea Uno puede manejar A su gusto El uso de la memoria Bueno Yo acá lo que quiero Es que esta persona Local No muera Luego De return O sea Que mi persona Siga en memoria Por más de que Sea local de la función Y por más que la retorne Y eso se hace Por medio de este comando Maloc Maloc Es un comando Que nos permite Reservar memoria O sea Los 20 bytes Que me ocupaba la persona Yo los dejo reservados Para que la persona Siga estando ahí No se mueva de ese lugar Hasta que yo disponga Lo contrario Esto es reservar memoria Bueno Pero el malloc Necesita saber Cuánta memoria Hay que ocupar Cuánta memoria Hay que reservar Entonces yo acá Le tengo que decir Cuántos bytes Necesito reservar Para esta persona Y eso no lo sé Así que también Invoco a la función Size Y size Necesita como argumento El dato Que uno quiere saber Cuánto pesa Vamos por partes Size Nos dice cuánto pesa Un tipo de dato O sea Si yo pongo acá Size Int El size Nos devuelve un 4 Porque ocupa 4 bytes En este caso Si yo pongo Size Estructura Persona Me va a dar Cuánto ocupa La estructura Persona Eso me da el size Me da un numerito Ese numerito Lo estoy mandando Por parámetro A malloc O sea Le estoy diciendo Che Necesito 23 bytes Por favor Reservalos Entonces Esta es la forma De Lo que dice Dante Congelar a la abuelita O sea Vos dejas congelada A la abuelita El tiempo que lo necesites Y cuando ya está La descongelas Si Esto sería Congelar la variable Bueno Y este es el otro Gran cambio Que hay que hacer Yo les dije Que había dos cambios Que hacer Este es el segundo Y de ahora en más Van a ver que todo es igual Si Pero Efectivamente Hay que realizar Primer gran cambio Trabajar con punteros Y definir un tipo de dato Segundo cambio Reservar memoria Cada vez que se genera Un dato de ese tipo O sea Una persona Ok Me fueron siguiendo hasta ahí Después el resto Va a funcionar todo Y va a funcionar muy bien De esta forma Solucionan el problema De apuntar a una variable local Lo pueden hacer Con cualquier dato Si quieren Reservar memoria Para un entero Pueden también Reservar la memoria Para el dato que quieran Bueno Dicho esto Es un gran momento Para probar que todo funciona Primero voy a compilar Nada más A ver si no hay ningún error Acá hay algún error Hay doble paréntesis Escribí algo mal Escribí algo mal A ver Es un truco Está bien escrito A ver Esto está bien escrito Eso Está bien escrito No, no Es size No era un comando No era un comando No era un método Reconocido Porque no estaba en azul Si Y la estructura Está bien escrita Y acá me está diciendo Que me falta El string copy Porque utilicé El string Perdón Porque es un string copy Ahí estamos Ahora si No debería haber Ninguna advertencia Todo Efectivamente Bien Hasta ahí estamos bien Si Genial Ahora si está todo Bien escrito Bueno Vamos a probarlo Vamos al main Y yo en el main Voy a probar Todo lo que se haga Con la persona Si Así que vamos a ver Si yo voy a trabajar Con todas las funcionalidades Que Generé Acá en la persona Bueno Voy a necesitar Decir Che Incluite A la persona Siempre es El nombre Del archivo Esto parece una pavada Pero no lo es Siempre tiene que coincidir Con el nombre del archivo Si no pongan Persona con mayúscula Ahí lo tenemos Bueno Y vamos a probarlo A ver Para probarlo Primero vamos a generar Una persona Se puede llamar P1 Y vamos a crearla Así que llamo A crear persona Crear persona Necesita como argumento Una edad Una altura Y necesita como argumento Un nombre Vamos con Brenda Gómez Listo De esa forma ya tendríamos Creada la persona Y la mejor forma de chequearlo Es mostrando la persona Mostrar persona P1 Y ahí lo tenemos Vamos a probar Para ver si está todo bien Si está todo en orden Y se ve bastante bien Si? Ahí lo tenemos Ok? Entonces esto es lo que uno consigue Programando de esta forma Tener todo separado En módulos Totalmente aislados Y miremos el main En el main no hay nada Más allá de estos comentarios Que puse En el main no hay nada En el main simplemente Se llaman A cosas que alguien generó Alguien que podés no conocer Alguien que puede formar parte De tu grupo de trabajo Y el día que necesitan Unir las cosas Vienen al main Y las llaman en orden Que está todo bien Si? Lo fueron siguiendo hasta acá Si efectivamente Esa es la idea Que en el main Solamente esté El llamado A lo que uno necesita Pero que no haya Ningún tipo de lógica Todo bien hasta aquí Si ahora vamos a hacer Por teclado Primero quería que vean El más simple Que es por parámetro Ahora vamos por teclado Vamos a este que quedó Por teclado Si? Bueno El por teclado También ya lo hicimos Mil veces Como se hace? A ver les pregunto A ustedes como se hace Muy sencillo Que haríamos acá En por teclado Es muy sencillo Pero pueden surgir Varias preguntas Efectivamente Hay que pedir los datos Y retornar a la persona Muy bien Pero me gustaría saber Como pedir esos datos Y como retornar a esa persona Que ahí es donde estaría La pregunta Ok Al igual que la anterior Pero con los print Y con los scan Eso también está bien O sea uno podría hacer Bueno che Agarro todo esto Todo de hecho El retorno también Copio y pego Y en vez de hacer esto Hago El printf Y el scanf Y lo guardo Acá Si? Eso estaría bien Bastante bien De hecho Pero nada Estamos haciendo copiar Y pegar de algo Que ya tenemos hecho ¿Para qué? Si ya está hecho ¿Por qué no lo usamos? Control Z Un par de veces Miremos lo que voy a hacer Simplemente voy a definir Lo que estoy pidiendo Por teclado Si? Un auxiliar de edad Un auxiliar de ¿De qué era esto? De altura 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 auxiliar Y otro auxiliar Que se puede llamar Nombre auxiliar Si? Ahí tenemos Los tres auxiliares La edad La altura Y el nombre Vamos a llamarlo Aus Vamos a hacer El print y el scan Dentro de esas variables Vamos a pedirle Que por favor Que ingrese la edad En ese lugar Así que Scanf Porcentaje de Porcentaje de Amper Edad Auxiliar Listo Ahí ya guardé La edad De la misma forma Guardo La altura Ingresar La altura Que aburrido Es esto Este es un float Y por último Hacemos El print F Del nombre Tenemos que hacerlo Con el get Por ende Necesitamos El fflush Stdin Y como es un Una cadena De caracteres Vamos con N Aus Bueno ahí está Lo de siempre ¿No? Clarita turquesa Print y scan De tres variables Bien Y bueno ya está Con estas variables Que tenemos Ahora si podemos decir Return Y que cosa voy a retornar Bueno Voy a retornar El llamado A la próxima function Llamo A crear persona Y en crear persona Le envío La edad auxiliar La altura auxiliar Y el nombre Auxiliar Que es el mismo Truquito que habíamos hecho Allá cuando vimos Estructuras ¿No? Yo lo único Nuevo que tengo que hacer Es pedir datos Por parámetro Pero después Con esos datos Tengo que Generar A una persona Y reservar memoria Asignar cada uno De esos print y scan A las variables De esa variable Que fue reservada Y después Retornar A esa persona Bueno Todo eso Ya está Ya está hecho acá Y tiene un nombre Y se llama Crear persona Así que simplemente Retorno El llamado A la otra función Es la idea Siempre tratar de Reciclar Todo lo que uno ya tiene Y no ponerse a hacer Mil veces lo mismo Lo que habían dicho Estaba bien Y está Perfecto Pero Nada Cuando uno se da cuenta Que ya lo tiene hecho Para que lo vuelva a hacer Si uno no se da cuenta Y lo vuelve a hacer Bueno No pasa nada Pero Lo ideal es no hacerlo No es recursividad Recursividad es otra cosa Recursividad es cuando uno Dentro de crear persona Por teclado Vuelve a llamar A crear persona Por teclado O sea Cuando dentro de una función Se llama a sí misma Acá no estoy llamando a la misma Estoy llamando a otra función No es exactamente Recursividad ¿Sí? Bueno De esta forma Reutilizamos Una función Que ya tenemos Dicho esto Vamos al main A probarlo Voy a generar Otra persona Vamos a generar A la persona P2 Pero ahora La voy a generar Por medio de crear Persona por teclado Y una vez que terminamos Llamo a mostrar Persona Pero voy a mostrar A la persona P2 Y probamos Bueno Ahí está la persona 1 Muy linda Pero vamos a la persona 2 Me quedo feo Acá al barra Pero no importa Vamos con la edad De la persona 2 51 Su altura 1.56 Y se llama Vamos con Roberto Con Roberto Bien Ya estamos ¿Sí? La persona 2 También estaría funcionando Así que ya tenemos El crear Crear persona Por parámetro Y crear persona Por teclado Que era lo mismo Que hacíamos siempre ¿Sí? Me fueron siguiendo Hasta ahí No me había quedado mal Acá Lo mismo de siempre Solo que Bastante Más Estructurado ¿Sí? Bastante más Estandarizado Y mucho más Separado Y el main Ya no tiene Mil líneas De código Que son Ientendibles Genial Bueno dicho esto Ahora que ya probamos A la persona Por teclado No quiero cargar Más datos Por teclado Vamos a trabajar Solamente con la persona P1 Y vamos a ver Cómo funciona esto ¿Qué cosa? Lo siguiente Supongamos que Ahora trabajo Un rato en el main Para hacer Un ejemplo De algo Supongamos que Yo quiero Genero a la persona 1 Genero a Brenda Y me doy cuenta Que están mal Los datos de Brenda O que solamente Quiero uno De los datos De Brenda No quiero Mostrar todo Todo el tiempo Así que yo quiero Hacer un printf Que solamente Me muestre La edad de Brenda ¿Cómo haríamos Este printf? ¿No? Que acceda Solamente A la edad De Brenda ¿Cómo les parece Que haríamos? Bueno Si eso sería Muy complicado Pero la pregunta Es más sencilla Y Que me digan Que tengo que poner Ahí para acceder A la edad De Brenda ¿Si? Quiero mostrar Solamente un dato De Brenda Solamente la edad ¿Si? Ok Lo que ha dicho Nahuel Lo que ha dicho Dante Lo que dijo Valen Está todo También bastante bien ¿No? Brenda Está guardada En la persona P1 Flechita Edad ¿No? Tan sencillo Como eso ¿Si? Bueno Pero justamente Esto no funciona Como bien dijo Por ahí Valen Esto batía Un error rojo Muy simpático ¿Si? ¿Y dónde está el error? Bueno Gracias a TDA Vamos a poner acá Gracias a TDA Esto que parecería estar bien Porque la verdad es que no hay ningún error acá ¿No? Es un puntero Y estoy accediendo a un dato De ese puntero Esto no se puede hacer más Y eso a priori parecería un problema Pero no lo es ¿Por qué? Porque TDA nos permite Lograr algo que antes no se podía Que es algo que se llama El encapsulamiento De datos Y nuevamente ¿Qué corno es esto del encapsulamiento de datos? Esto es algo que parecería malo Y parecería muy malo Porque yo no puedo acceder a la edad De la pobre Brenda Pero no Es una virtud Aunque no lo parezca ¿Por qué? Trabajar de esta forma ¿Qué cosa nos permite? Bueno Nos permite que Desde otro archivo En este caso estoy en el main No se pueda acceder A los datos de otra persona ¿Si? Acá estoy Si por ejemplo Si Valen Si Valen Trabajó con el main Y Dante Trabajó con persona Gracias a TDA Yo no permito Que Valen Puede acceder a los datos De Dante O sea Efectivamente Esto es Muy importante A la hora de hablar De seguridad Y privacidad De los datos Y De la tecnología Entonces Esto es fundamental ¿No? Gracias a TDA Antes uno podía acceder A todos los datos Todo el tiempo Ahora no Ahora se accede A los datos De la persona Solamente va a poder Acceder a esos datos La persona Que hizo a persona Medio Repetitivo ¿No? Pero solamente El programador Que trabajó con persona Puede acceder A los datos De la persona O sea Solamente él Puede modificar Esos datos ¿Si? De esta forma Te aseguras Que si tenés Un programador Mediocre Barra malo En tu equipo No te destroce Todo lo que hiciste ¿No? Porque si se empiezan Modificar todas tus cosas Estás al horno ¿Si? Te va a romper todo O va a poner Una edad negativa O un nombre Con asteriscos Y cosas así Que te van a romper El código fuente Pero bueno Gracias a TDA Esto está Prohibido ¿Si? No se puede Acceder a los datos De otro archivo Y eso Es un golazo Pero bueno Acá surge la pregunta ¿No? No se puede acceder A los datos No puedo acceder A la altura La edad Y el nombre Entonces acá Uno tiene que preguntarse Bueno ¿Y está bien eso? ¿Está bien que no se puede Acceder a los datos? Bueno Hay momentos En los cuales El programador Dice Bueno Che No me molesta Que accedan a la edad O no me molesta Que accedan al nombre Tiene que dar los permisos Para que se pueda acceder A esos datos A los datos Que el programador elige Entonces Somos el programador De persona Y decimos Che No me molesta Que accedan A la edad No pasa nada No tengo problema En que accedan a la edad Bueno Eso lo tiene que programar O lo tiene que definir El creador De la persona Entonces Entonces Si vos sos el programador De esta estructura O de este TDA Y decidís Que querés que se pueda acceder A la edad Desde afuera Tenés que generar Esta nueva función O este nuevo método Que son los métodos Getters Los get Son algo General de cualquier lenguaje De programación Que es eso Es dar permisos A alguien Para que A alguien O a cualquier persona Para que pueda acceder A tu edad Si Estás diciendo Che Te doy La edad De la persona Y porque se lo das Porque lo estás retornando Entonces Acá desde el main Bueno Antes de hacer esto Si esta es la implementación Vengo al h Todo lo que está en el c Tiene que estar en el h Así que lo agrego también En el h Vuelvo al main Y ahora Esto que no lo podían hacer Bueno Ahora tampoco lo van a poder hacer No es magia Pero Por lo menos Vos como programador Le decís Bueno Si querés acceder a la edad No podés así Como un cavernícola Pero si podés Por medio de la función Que yo te doy Si Y ahora si va a poder acceder A la edad Uy Tengo que botón Esto porque no me acuerdo De la F Es F10 Creo Ahí estamos ¿Ven? Entonces Le dimos Al que está trabajando En el main Le dimos la edad ¿Por qué? Porque lo decidimos nosotros Si no No ¿Si? Bueno Acá ¿Quién fue que dijo? Gastón Creo que dijo Los get son para mostrar los datos No son para mostrar los datos También Le das El privilegio A quien trabaja en el main Que haga una cuenta ¿No? Si uno está calculando El promedio de edades Bueno Que se yo Puede Hacer get Get edad Sobre 2 Y sumarle la edad De otra cosa O sumarle otro número O sea El del main Puede operar con tu edad Puede hacer lo que quiera Con la edad En particular Puede mostrar a la edad ¿Si? Puede acceder al dato numérico O al dato de char O al que sea Se accede al dato No se puede editar Solamente se puede acceder ¿Si? Al resultado ¿Si? Pero efectivamente son Las puertas A La programación Orientada a objetos Que dice ahí Gastón Y ahí alguien puso un comentario Medio largo Pero bueno Efectivamente se parece mucho Y ahora vamos a ver eso De los setters Que están diciendo por ahí Ya lo vemos Con el get Solamente se accede al dato ¿Si? Lo puedes usar para sumar Restar Multiplicar Mostrar O Hacer un array de esto Lo que quieras Pero con el dato ¿Si? Genial Déjenme terminar Lo que puso Nahuel Nahuel No No definimos La persona Como un puntero A A una persona Persona ¿Dónde estamos? Acá Si yo lo dejo así Esto si es una variable Que es del tipo puntero Que apunta a una estructura Persona Pero ahora con typef Estoy diciendo que La palabra persona En mayúscula Es un puntero A una estructura ¿Si? Y eso es un tipo de dato O sea Todo lo que tenga Esto como tipo de dato Va a ser un puntero A una estructura ¿A qué persona apunta? Bueno y la persona Que definiste De forma local Por acá ¿Dónde está? Acá Apunta a esta persona ¿Si? Y es que está guardada En este lugar Y ese lugar está reservado En memoria ¿Si? A esa persona apunta Si no Ya no es más que apunta A una estructura fija Que definías Con anterioridad ¿No? Ahora Nunca definiste la estructura Simplemente apunta A ese lugar Que está reservado No sé si respondí La pregunta Bueno entonces Ya sabemos Acceder A la edad De la persona Si el programador Te lo permite ¿No? Así de sencillo Bueno la realidad Es que por lo general Al programador No le molesta Que uno pueda operar Con los datos Operar así ¿No? Hacer operaciones aritméticas Mostrarlo Así que por lo general Se declaran Todos los get Los get De todas las variables Por lo general Salvo alguna Salvedad Entonces podríamos hacer El get altura Para que se pueda acceder También a la altura De la persona O sea Este claramente La altura No es un dato Que te pueda arruinar La vida Que conozcan Que se yo Si en la persona Por ahí tenemos Acá guardado El Que se yo La cuenta bancaria Bueno ahí por ahí No haces el get De cuenta bancaria ¿No? Porque no querés Que todo el mundo La conozca Eso queda un poquito En base al programador De este TDA Pero en líneas generales Se ponen casi todos los gets Salvo alguno Que sea medio peligroso El resto se los pone Get nombre Nos retorna El nombre De esta persona Y nombre Es un puntero A un char Así que pongo char Si lo escribo bien mejor Char Pero es un puntero Puntero a un char Y ahí tenemos Y ahí tenemos el get Así que acá tenemos Los tres gets De la persona Los gets Por lo general No son un problema Por lo general Pone todos los gets Bien Y listo De esta forma Le damos privilegios A cualquier persona A cualquier programador El dueño De cualquier archivo De que acceda A nuestros tres datos Espléndido Porque es un puntero ¿No? Yo estoy retornando Un nombre ¿Y nombre qué es? Nombre Nombre es un Array de char Pero vimos Vimos que Array de char No existe ¿Sí? Array de char Era un equivalente A ser una referencia Al nombre En la posición cero O sea Es el equivalente A un puntero Habíamos visto Que los Los arrays En c no existen Los arrays En c Son punteros ¿Sí? Los vectores Son punteros Como dice Gastón Son el equivalente A esto A un puntero Que apunta A la primera posición Por eso son Un puntero Entonces Si es un puntero Yo tengo que retornar Un puntero Efectivamente Ahí es lo que Lo que puse ¿Sí? ¿Se entendió eso? La respuesta Yo estoy retornando Un puntero O sea Creo que nunca Habíamos retornado Un vector ¿Sí? De hecho yo les dije No sabemos Cómo retornar un vector ¿Por qué? Porque no sabemos punteros Pero ahora que sabemos punteros Sí sabemos retornar vectores Porque sabemos Que los vectores No existen Que los vectores Son punteros Entonces Cómo se retorna Un vector Se retorna Un puntero En realidad Es eso ¿Sí? Se lo suelo usar Con los Con esto ¿No? Siempre con los nombres Con los apellidos Esta es la forma De retornar un vector Como los vectores Como los vectores No existen Se retornan punteros Porque los vectores Son punteros Justamente Bueno Ya tenemos Los gates Como siempre Todo lo que está En el C Tiene que estar En el H Obviamente Una semana Programa esto Dentro de un mes Programa otra cosa Dentro de dos meses Programa otra O programar en equipo De forma colaborativa Entonces Cuando uno va a trabajar De forma colaborativa Uno va y se sienta ahí En un café Con sus compañeros O hace un mit En estas épocas Y lo único que piensan Son los H Le decís a Pepe Che vos Pepe trabaja Con la estructura persona Y necesito Que me hagas esto Yo necesito Que la persona Se cree por teclado Que la persona Se cree por parámetro Voy a necesitar permisos Para la edad La altura Y el nombre Me gustaría Que las personas Estén ordenadas Por edad Entonces Se sientan Y definen El punto H Y después Pepe se lleva Su punto H Y lo programa O sea Uno confía En que la otra persona Sabe programar Vos solamente Le decís Que cosas Quieres que programe Entonces Todos se van a su casa Con los punto H Si Entonces Vos sabés Que cosas Tenés que programar Y además Sabés Que cosas Programó el resto Así que Sabés Que cosas Podés usar Y que cosas No Si Entonces En el H Uno Ve como los enunciados Del examen Ejercicio 1 Hacer esto Ejercicio 2 Hacer esto Ejercicio 3 Cuando vos terminás De hacer todo Le decís al jefe Che Terminé Ya estoy listo Para unirlo Con el resto De las cosas Entonces El H Es fundamental Es tu orden De trabajo Y el orden De trabajo Del resto Y es el índice De las cosas Que hizo el resto O sea Las cosas Que vos vas a poder usar Si vos Si vos estás Trabajando Con La empresa Vos venís Al punto H De tu compañero Que hizo persona Y te fijás Que cosa Puedes usar De la persona Por ejemplo Podrías usar Mostrar persona Entonces vos Das por hecho Que esa persona Lo hizo bien Que está bien programado Y simplemente lo usas Efectivamente Quiero cambiar La edad de Brenda Por un 50 Si Como haríamos En condiciones normales Para cambiar La edad De Brenda Por un 50 Medio que ya Lo respondimos Yo quisiera hacer Bueno Accedo a la edad De Brenda Y lo cambio Por un 50 Bueno Esto en un Universo estándar O sea De programación Tradicional En programación Estructurada Uno podría hacer Esto sin problema En la edad De Brenda Pone un 50 Bueno Pero ahora Ya está Ya pasamos Ese nivel Si Ya no programamos Más así Esto así No funciona Porque si no había Privilegios Para acceder A la edad Mucho menos Va a haber privilegios Para modificarlo No Obviamente Esto va a tirar Error Ahí está Error Bueno Tiro error También por todo Esto que puse Pero más allá De eso Esto así No funciona Entonces No se puede Modificar A los datos así Porque justamente No hay privilegios La otra respuesta Que me podrían dar Es Bueno Che Accedo A la edad De Brenda Y a esta edad La modifico Por un 50 Bueno Esto tampoco funciona Por ahí no tira error Bueno Si tira error También Pero esto no funciona Si Porque acá estoy Simplemente accediendo Al dato No puedo modificar El dato Por otro valor Así que esto Tampoco funciona Si Tampoco se puede Modificar los datos Así Si vos querés Modificar Un dato De otro archivo Que generó Otra persona Esa persona Te tiene que dar Dichos privilegios Para modificación Y son lo que se llaman Justamente Los setters Si vos como programador Decidís Que alguien pueda Modificar la edad De las personas Bueno Tenés que hacer Un procedimiento Que se llama Set edad O sea Setear la edad O sea Modificar la edad De la persona En cuestión La persona P Y vas a recibir Y vas a recibir Por parámetro La nueva edad Nueva edad Y que va a hacer Este procedimiento Bueno Este procedimiento Va a hacer Lo que no se podía hacer En el main Va a agarrar La edad De la persona Y le va a asignar Y le va a asignar La nueva edad Y ya lo tenemos Ese sería El set De la edad Así que Si vos hiciste Esto Vos le estás dando Privilegios Al main Para que pueda Setear la edad Por ende Tenés que avisarle A tus amigos Que tranqui Que ya están hechos Los setters Por lo menos Ya está hecho El set De la edad Así que Tu amigo programador Sabe que puede Modificar la edad Que vos Lo permitiste Así que Por ejemplo Puede llamar A set edad De la persona Uno Y decir Bueno Su nueva edad Va a ser 58 De esta forma Se modifica La edad Y la mejor Forma de chequearlo Es Vuelvo a mostrar La persona Ahí lo tenemos Increíble Se modificó La edad De esta persona ¿Por qué? Porque lo decidió El programador Si el programador Te dio permisos Para setear la edad Así que vos Cuando lo necesites Podés setear la edad Dante No entendí bien la pregunta Pero bueno Si efectivamente Los setters Son para las Modificaciones de datos Si cuando uno Si uno El creador del main Por lo general Que va a ser Va a ser el menú El que trabaja en el main Es el que menos sabe Seguramente Y el que hace El while Con el switch case Y las opciones Es el que elige En que momento Se llama cada una De las funciones Una de las funciones Podría ser Modificar persona Y el modificar persona Llamaría A todos los setters O a los setters De los que tengas disponible Efectivamente Creo que eso preguntabas Efectivamente Más allá de la agencia Y de los autos Se usa para modificar Bueno Y esos son los setters Los setters Son Procedimientos Que nos dan privilegio Para modificar datos De los setters Los setters Son más peligrosos Que los get En este caso No hay Bueno Depende Para que hace el programa Yo les voy a hacer Los tres setters Para que vean Como se hacen Pero Con los setters Hay que pensarlo más Hay que pensar Que setter uno necesita En este caso Es la edad La altura Y el nombre Pensemos que uno está En el login De una página web Por ejemplo Y bueno Que se yo Podés modificar Tu altura La edad Y el nombre No pasa nada Hay otros datos Que por ahí Son más importantes Que uno no podría modificar En este caso Esto sí Vamos a hacer El set de altura Así todo eso Lo define el programador O lo define el enunciado Vamos con una nueva altura Que es un Float La vida Les irá diciendo Cuáles van en el set Y cuáles no O Con su defecto En vez de vida Pongan parcial O Tarea Que tienen que hacer Pero los setters Son más peligrosos Porque justamente Acá estás dando Privilegios Para modificar Bueno Esto lo hice Demasiado rápido Espero no haberme Equivocado Bueno Si ven algún error Me dicen Los últimos dos ¿No? Seteo la altura Recibo una nueva altura Altura Float Igual A la nueva altura Se ve bien Set nombre Recibo un nuevo nombre Pego el nuevo nombre En el nombre Se ve bien Que se yo Son tan fáciles Que uno los hace En piloto automático Por ahí Mete la pata Bueno Ahí estamos Ahí estarían Los tres set Por si los necesitas Y vamos a probar Uno más Vamos a hacer El set nombre Envío por parámetro Enico Pérez Y muestre Se ve bien ¿Ven? Modifique el nombre Sin ningún tipo De problema Así que parecería Estar Punto Ok Y esos son Los setters Procedimientos Que nos permiten Modificar los datos Dentro de una determinada Estructura Así que ya tenemos Los getters Ya tenemos Los setters Tenemos Esto me olvide Decirlo Lo voy a decir ahora Lo voy a decir En el punto H Cuando uno Trabaja con los crear O los cargar persona Así depende del nombre Que le pongamos Cuando uno asigna No lo voy a decir En el C Que va a quedar mejor Cuando uno hace Los crear persona Acá hay un crear persona Acá hay otro crear persona O sea Cuando uno genera El dato Del tipo De la estructura O sea Con los crear Bueno Esto tiene un nombre Que se llaman Constructores O sea En los lugares Donde uno reserva memoria Se llama constructor Porque ahí se construye El dato Si Yo Todo lo que Venimos haciendo El mostrar Los get y los set Dependen De que haya Alguna persona creada ¿No? Porque si yo no cree En ninguna persona Difícilmente la pueda modificar Difícilmente la pueda mostrar Y difícilmente pueda hacer Un get De sus datos Entonces esto es como Lo principal ¿No? Lo que El primer gran paso Que va a dar uno Siempre es construir El dato Y eso se llama Constructor Ahí se reserva memoria Pero bueno A ver Pensemos un poco Reservar memoria Quiere decir Eso Justamente Que un pedacito De memoria Queda disponible Para nosotros Todo el tiempo Que necesitemos Pero bueno Eso es bastante malo ¿No? Porque eso se parece Bastante a una variable global Si Las variables globales Como eran Yo vengo al main Defino acá Que se yo Un int Número Igual 44 Y esto era una variable global ¿Y cuál era el gran problema Que tenían las variables globales? Tenía dos grandes problemas ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Y por qué están prohibidas Para una programación Relativamente profesional? ¿Por qué no se pueden usar Variables globales? ¿Cuáles eran los problemas? ¿Se acuerdan? Yo les comenté Dos grandes problemas ¿Se pierde el control De los cambios? Bueno Esa sería la primera O sea Vendría a ser como que Cualquiera Puede Manipularla O sea Cualquier persona Puede poner Número igual 30 Número Dividido 2 Etcétera O sea Cualquier persona Puede toquetear Esta variable Así que vos ya no sabés Qué cosa tiene guardado Así que se pierde Justamente el control De los cambios Como dice Este es el primer El primer motivo Que es un motivo lógico Más que nada Es un motivo De De transparencia Del flujo de información Si uno No comprende un poquito Lo que está pasando Lo que se llama Trazabilidad Es muy difícil Trazar el camino Del dato Si cualquiera Lo está modificando Todo el tiempo Desde cualquier función O procedimiento Este era un buen motivo Para no usar globales Pero ahora Quiero enfocarme En el otro motivo Que es el que está Diciendo Brandon Y que creo que dijo Ahí también Gastón Efectivamente Que ocupa memoria Todo el tiempo De compilación ¿Si? Desde que yo compilo Hasta que dejo De compilar O sea Mientras mi consola Está ahí abierta O sea Mientras esté todo compilado Por hablar mal y pronto Esta variable Me está ocupando Espacio Y por ahí La usé una vez sola Sin embargo Me está ocupando Espacio Todo el santo tiempo Y ese es el otro motivo Por el cual Las variables globales Son un Insulto Para la programación Entonces Si yo vuelvo acá Y genero a la persona Y reservo memoria ¿Cuál les parece Que es el problema? Yo no puedo reservar Memoria por tiempo infinito Porque si reservo Memoria por tiempo infinito Es la misma porquería Que haber hecho Una variable global Hubiera hecho Una variable global Que era una persona Un punto era una persona Y listo ¿Si? O sea Es tan malo Como una variable global Así como está ¿Si? Se entiende Que esto es muy malo Así como está Hay que hacer algo Porque si no estoy Reservando memoria Todo el tiempo Y por ahí A la persona Por ejemplo A la persona 2 La usé un ratito Después la comenté Pero la usé un ratito Y después no la volví a usar Entonces no está bueno Que la persona 2 Esté reservando memoria Todo el santo tiempo Si ya no la usé más ¿Si? Se entiende que ahí hay un problema Con esto de reservar memoria Todo el tiempo Es inconsistente A todo lo que estuvimos diciendo En la cursada No puedo reservar No puedo reservar Tanto tiempo memoria Así que bueno Así como existe La reserva de memoria Existe la liberación De memoria La reserva de memoria Es congelar a la abuelita ¿No? Ahí va toda la familia Llora un rato Con la abuelita Están ahí dos días Velándola Lo que sea La recuerdan Pero después en un momento La olvidan ¿Si? Como todo en la vida Y bueno La descongelan ¿No? Porque sale muy caro Mantenerla Entonces Eso es Liberar el alma De la abuelita O en su defecto Para nosotros Es liberar la memoria ¿Si? Vamos a A soltar la memoria Liberar la memoria Y eso se hace Por mi palabra favorita Así como la Reserva de la memoria Está vinculada A algo que se llama Constructor La liberación de memoria ¿A qué les parece Que se va A estar reservado? ¿Si? A el destructor Efectivamente Vamos a ver Cómo se generan Los destructores ¿Si? Los destructores Son justamente Liberar memoria Bueno Eso se hace Por medio de un procedimiento Que por lo general Se lo llama Eliminar persona O liberar persona Delete persona Bueno Eliminar persona Recibe por parámetro La persona Que ya no vas a usar más Y lo único que haces Con este procedimiento Es Liberas La memoria Que está ocupando Esa persona Por medio del comando Free P Esto quiere decir Bueno che Esa memoria Que me habías reservado Para esta persona Ya no la necesito más Te la libero Usala para lo que quieras Ya no forma Más parte De mi programa ¿Cómo sería El uso correcto De esto? Bueno Antes que me olvide Primero esto Al H El destructor Va al H Punto y coma Venimos al main Y por ejemplo Creo a la persona 2 Permítanme que no la voy a crear Por teclado Porque no tengo ganas De tipiar Creo a otra persona 2 Pero la creo Por parámetros Que es más ágil Se puede llamar Walter Lugo Si Creo a dos personas La muestro Y después Digo bueno Ya está Ya la creé Ya la mostré Ya le di lealta En la página O ya la desafilié De lo que sea Bueno Después digo No la necesito más Así que digo Eliminar persona Que persona La persona 2 O sea La uso El tiempo Que tenga que usarla Y cuando ya no la necesito más La elimino Y después Si quieren Podemos mostrar A esta persona Para ver si de verdad Se eliminó Y vamos a verla No llegué a leer La pregunta Pero efectivamente El free Se lo utiliza Cuando vos ya sabés Que no necesitas más Ese dato Miremoslo Esta es la persona 1 Esta es la persona 2 Que se creó bien Acá vamos Se creó bien A la persona La muestro Elimino a la persona Y la vuelvo a mostrar Y acá vemos La memoria ya fue liberada Así que Ahí ya no sabemos Que hay Ya queda basura En esa posición Ya no son datos Que formen parte De nuestro programa Yo sigo apuntando Ese dato Porque P2 Es un puntero Así que yo sigo apuntando Esa dirección de memoria Yo puedo ver Que hay en esa memoria Pero ya no forma Parte de mi programa Ya no está ocupando Espacio en mi programa Así que Ahí puede haber cualquier cosa Ahora hay un P carita feliz En la próxima vez Que compile puede haber Una Z y una A O puede no haber nada Pero vos ya no tenés control Sobre eso Bueno Hay un P y una carita feliz Pero hay una R El número creo que cambió No me acuerdo Lo importante es que Ya no está más La persona ahí Y que ya Esa memoria Se está usando Para otra cosa Y vos ya no sabes Para qué Y no te interesa Lo importante es que Ya no forma parte De tu programa Liberaste Memoria Sacarse el dato De encima Es como Optimizar El uso De la memoria Cuando vos no necesitas Algo Lo vacías Bien Bueno Ya casi terminamos Me falta decir una sola cosa Terminamos con esta nueva forma De programar Que se llama TDA Nos falta incorporar Algo que también vimos Durante Todos estos Siete meses Seis meses De cursada Y ese algo va en el H A ver si alguien se da cuenta Que falta Algo que vimos Incluso Antes del primer parcial Creo Antes del Si antes de las vacaciones Si no me equivoco Es algo muy fácil Pero también muy útil A ver si se acuerdan Que es Es algo que va Arriba del main O ahora En el H A ver si se les ocurre Que puede ser Algo que todavía No pusimos Comentario Bueno Si va por ahí La otra pista Sería Lo que dijo El amigo multimedia Tiene que ver Con los comentarios Efectivamente es eso Son las pre y las post condiciones En En TDA En el punto H Es fundamental Cuando estás Con tu grupito De trabajo También Además de definir Qué funciones Y qué procedimientos Vas a hacer Está bueno Que estén También los pre y las post condiciones Así el muchachito Así el muchachito Que va a usar Las funciones Y los procedimientos Que vos hiciste Sabe cuándo Las puede usar Sabe cuáles Los problemas De cada uno Sabe qué cosas Necesita Antes de ejecutar Estas funciones Así que es fundamental Poner las pre y las post condiciones De cada una De las funciones Y de los procedimientos Es importante Que esto esté en el H O sea Uno cuando mira el H Tiene que tener Un gran universo Que les define Todo el programa Con el H solo Uno leyendo el H Tiene que entender Qué cosa está programada Y qué también está programada Después el punto C Que lo mire Magoya Porque en el punto C Van a estar las cosas complicadas Lo que Ya estuvo batallando El programador Y por lo que le pagan Al programador Pero bueno A vos no te interesa A vos te interesa saber Qué cosa hizo Y cómo la hizo Y en qué circunstancias Se puede usar Y qué dato te devuelve Y en qué circunstancias No se puede usar Qué cosa falta hacer Cuál es la precondición Que tiene que cumplirse Porque si no El programa explota totalmente Entonces Esta es como la gran documentación De tu programa El punto H ¿Sí? No lo voy a poner ahora Para no hacer extensa la clase La idea Del trabajo Ahora en programación Es que Todas las clases Yo voy a retomar De donde dije O sea El viernes que viene Yo ya voy a tener esto igual No voy a hacer ninguna modificación La clase que viene Vamos a generar otro TDA Y después vamos a unirlos Van a ver qué fácil que es O sea La clase que viene Yo me olvido de la persona Por un rato Voy a trabajar con otra cosa Que todavía no pensé muy bien Que puede ser Hago el TDA De esa otra cosa Y si sobra tiempo Uno La persona con la otra cosa Así ven Lo fácil que es Unificar Dos cosas que están A priori Separadas ¿Sí? Así que la clase que viene Retomo desde acá Es eso Efectivamente Es hacer un programa Largo y difícil En partes pequeñas Y fáciles ¿Sí? Es eso Esta forma de programación Y tener todo separado En archivos Bueno Entonces la clase que viene Retomo de acá Yo siempre parto De un main vacío Bueno voy a partir De un main vacío Pero las personas 6 personajes Van a estar No le voy a hacer Ningún cambio al programa Así que con eso Quédense tranquilos Lo único que por ahí hago Es agrego los pre Y las post condiciones Así las tienen como ejemplo Y saben como se hacen Son muy sencillas Pero las voy a agregar Por ahí Pero voy a partir de acá Y hacemos otro TDA Bueno Ya casi estamos por hoy Último comentario En el campus Van a tener Un powerpoint Bastante extenso Donde explico Cómo se genera Un TDA Por pasos Digo Primero Hacer el mostrar Después Hacer el crear Después Lo mismo que hicimos hoy Pero está todo separadito Por pasos Demasiados pasos Van a mi gusto Si entendieron la clase Por ahí el powerpoint Ya no hace falta Hay un par de ejercicios Pero yo les voy a proponer Uno Para que hagan Se los voy a dejar Acá en el main Obviamente Hagan los del powerpoint Si quieren Pero el ejercicio Para pensar El ejercicio De TDA Es Hacer un TDA Para vehículo Que con eso Estuvieron trabajando Si pueden Reutilizar Cosas que ya tienen Donde a priori No les pido Nada en particular Simplemente Les pido Que tenga Un int Un int modelo Un flow Precio Y haber algún char Que podría ser marca Y si quieren Alguno más Alguno más Lo importante Que practiquen O sea Que tengan un TDA Andando para la próxima clase Así que traten De hacer el TDA De vehículo Con tres datos O si quieren Alguno más Pongan Alguno más No hay problema Lo importante Que sepan Generar usted Su propio TDA O sea Todas las cosas Que parecen Una pavada Eso de File New File Tildar Guardar los archivos Vincularlos Todas estas cosas Que parecen simples Porque las hice En un segundo Son muy fácilmente Generadores De error ¿No? Es muy fácil De equivocarse En algo acá Y que nada Funcione Así que La gran meta Que tienen de acá Hasta el viernes que viene Es hacer un TDA Y que les funcione Yo les propongo Que hagan este TDA ¿Si? El de vehículo Que es algo que más o menos Ya trabajaba ¿Si? No No hay ejercicio Para el presente Yo ya se los dije El lunes creo Pero acá por ahí No lo dije No me acuerdo Si lo dije De hecho No Los ejercicios De presente Ya no hay más O sea Ya si llegaron Hasta acá Quiere decir Que nada Que se esforzaron Bastante Y que Supongo que van a Seguir esforzándose Porque falta un mes ¿Si? Así que Ya está No tiene sentido Que les siga Dando ejercicios De presente De hecho Ya lo habrán notado Pero no miro Los ejercicios Del presente ¿No? Ni los voy a mirar Nadie va a desaprobar La materia Por no tenerlos presentes Y nadie va a aprobar La materia Por tenerlos presentes Los ejercicios Los ejercicios del presente Eran simplemente Una forma De tenerlos Más o menos Vinculados Al día a día De la materia Pero verdaderamente Ni a mí Ni a Jorge Nos interesa Que estén O no estén presentes Lo que nos interesa Es que Entiendan Lo que se explica Y que al día Al día del examen Lo sepan ¿Si? No No me interesa Si lo aprenden Por YouTube Si lo aprenden Leyendo un libro Si lo aprenden Porque ya lo sabían O si lo aprendieron En mi clase Lo importante Es que lleguen A fin de año Sabiendo los temas ¿Si? Y para eso estamos ¿Si? Simplemente El presente Es un método De engaño Como bien dijeron Por ahí Pero principalmente Es una forma De tenerlos ligado A la materia Si yo no les tomo Nada Ustedes no hacen Nada Y de los No De los 57 Que llegaron Hubieran llegado 10 ¿Si? Así que no Más que nada Si me dejan De mandar Mails Diciendo Cuántas faltas Tengo Cuántas faltas Puedo tener Ya tengo 8 faltas Me quedé libre Ya está No hagan más Esas preguntas Nadie se va a quedar Libre Lo importante Es que Lleguen a diciembre Sabiendo todos Los temas Ustedes ya son grandes Ya sabrán Cuando estar En la clase Y cuando no Y cuando necesitan Ver la clase Y cuando no Supongo que Si llegaron Hasta acá Es porque Más o menos La van siguiendo Si no No hay problema Suele marear Esto por primera vez Hay que practicarlo Cuando uno Lo empieza a mirar Pedacito por pedacito Se da cuenta Que es lo mismo De siempre Pero esto De segmentarlo En tantas cosas Separados Por ahí confunde Pero El gran resumen Es lo que estaba Arriba del main Está en el H Lo que estaba abajo Está en el C Y punto final Con las dos salvedades Que hicimos ahí De definir el tipo De dato Y de reservar memoria Después el resto Es exactamente lo mismo Lo bueno de este tema Es que Lo vamos a usar Hasta el fin de año Así que Las tres clases Que quedan Van a ser con este tema Así que van a tener Una forma de repasarlo En los vivos Y lo malo Es que Bueno Que se mezcla Con todo lo anterior Si 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 Siempre grabamos la clase Tranqui Y el día que yo la grabe O me olvide Les puedo darla Del lunes a la mañana Lunes a la noche Que son casi iguales Pero siempre la grabo En el primer En el recuperatorio Del primer parcial Entran los temas Del primer parcial En el segundo parcial Entra todo lo que veamos Lo que estamos viendo Y en su recuperatorio También Si Es parecido Es casi igual A la programación Orientada a objetos De hecho Este es su padre De acá nació La programación Orientada a objetos Que es Prácticamente igual Solo que tiene Varias mejoras Como por ejemplo La herencia Los polimorfismos Y la sobrecarga De métodos Que ya lo van a ver Más adelante Pero la idea Van a ver que es la misma Si ustedes entendieron esto Van a poder programar Con objetos Y además Van a tener las virtudes De los objetos Pero es lo mismo Si El año que viene Lo ven con Java Y lo ven con C++ Pero básicamente Son constructores Destructores Getter y Sector Lo mismo Con algunas otras cosas Pero es lo mismo El encapsulamiento De datos Y todo eso Es exactamente igual Bueno ahora si no tengo Mucho más que decir Ni les muestro powerpoint Pueden seguirlo o no Lo único que les digo Sobre el powerpoint Es que en el powerpoint Como está hecho A nivel Prescolar En el powerpoint Cuando empieza En estructura persona Define Los datos En el h Si Ustedes van a ver En el powerpoint Que los datos Están en el h Si Eso no está Del todo bien Pero yo lo hice así El día que generé El powerpoint Para que quede más fácil El tda Pero si uno genera Los datos En la estructura h Lo que pierde Es El encapsulamiento De datos Si uno puso Los datos De la estructura En el h Puede acceder A los datos Desde afuera ¿Por qué? Porque uno lo que importa Es el h Entonces si yo definí A la edad Al nombre Y lo que sea En el h Voy a poder acceder Entonces se pierde El encapsulamiento Entonces al final Del powerpoint Explico Que los datos No van en el h O sea Fue otro camino Pedagógico Distinto al que hicimos hoy Yo de entrada Arranqué diciendo Los datos No van En la estructura Los datos Van en el c Y así es como se hace Porque se encapsulan Los datos Eso por ahí Los marea un poco En el powerpoint En el powerpoint Van a ver que los datos Están acá Ignorenlo O Léanlo Pero sabiendo Que al final El final de la historia Es Van en el c Para que no se confunden Porque si no Se pierde El encapsulamiento Si si Los pdf Tienen un montón De explicaciones Mejores que las mías Porque están sacadas De apuntes De otros profes Con otros ejemplos Seguramente Los pdf Les aporten bastante De hecho Los pdf De tda Creo que los escribí Yo totalmente No me acuerdo Ya hace tanto Pero O sea Todos los escribí yo Totalmente Pero En muchos Hay copiar y pegar De otras fuentes Pero el de tda En particular Creo que lo escribí yo Al cien por ciento Tendría que chequearlo Pero no me acuerdo No No hay que memorizar nada Desde ya Bueno No tengo mucho más que decir Salvo que haya alguna Pregunta Particular Si no terminamos La clase acá Buen fin de semana Para todos Excelente Nos vemos Muchas gracias Hasta pronto Buen fin de semana Nos vemos Suerte Hasta pronto